Sí, sí, sí. ¿Qué tal amigos? Amante de la pesca bueno. Ya estamos con el amigo Ema. Por suerte vino esta vez. Vamos que hacía rato que no venía. ¿Y a dónde vamos Ema hoy? En el Pinillo, en el lugar secreto, no sé. Hoy vamos al Arrocho de Pinillo, que nos más recomendó el lugar el vendedor de la caleta. El vendedor de artículos de pesca. Así que vamos a estar yendo ahora para allá. Y en un rato se lo mostramos. Bueno, Ruta Nacional 18. Llegamos acá, al Espinillo Norte, Junta del Gobierno. El Arroyo Espinillo cruza por allá. Por allá está Paraná. Cruzamos y vinimos así nosotros. Y ahora vamos a entrar por acá. El lugar hasta ahora me está gustando. Me gusta, me gusta. Bueno, llegamos. ¡Guau! ¡Qué lugar! ¿Habrá peces acá? Está bueno el lugar, ¿eh? No sé si hay... Es un paraíso este lugar, pero... No sé si habrá peces, pero que es lindo, es lindo. Vamos a probar, ¿eh? Bueno, amigos, llegamos acá. El lugar está hermoso. La verdad que no pensé que iba a estar tan lindo. Arroyo El Espinillo. Vamos, entre ríos, Paraná. Vamos a ver si sacamos algo. Yo voy a armar de flote. Voy a tratar de sacar algo de carnada. Me refiero a mojarra. Algo de vivo. Acá tenemos tripa... Tripa de... De pollo. Y algo de posta de sábalo. Un poco de lombriz. Y bueno, vamos a armar. Vamos a armar. Mirá lo que es esto, papá. Bueno, activación. Bueno, voy a tirar ahí, a ver qué onda. Tres anzuelos al agua. Con tripa de pollo. Vamos, Emma, que ya está comiendo. ¿Qué hora es? Las nueve de la mañana. Me encanta la pesca de flote. Hoy, si tenemos suerte hoy, acá en este lugar. Está re lindo. El lugar que nos recomendó el vendedor de la caleta pesca, eh. En la avenida Ramírez, esquina de Nuevo Llá. Mirá, mirá cómo saltó allá. Voy a ir a explorar para aquel lado. Voy a ir a explorar para aquel lado. Acá hay caca de un animal raro. ¿Qué? Un lugar de tiro. Capaz, ¿no? Parecen aceitunas. Nada, nada. Uy, cómo saltó eso. Hay unos peces que son negros. Que saltan. Y no sabemos qué son. Y está lleno. No quieren comer nada. Ni tripa de pollo. Ni posta de sábalo. Ni lombriz. Y estamos tratando de agarrar mojarlas. Y las mojarlas ni quieren comer. O sea, está lleno. Mirá cómo se mueve ahí. Impresionante. No sabemos qué pasa. Necesitamos carnava viva. Ya son las 10 de la mañana. Y nada, ni un pique. Este arroyo está lleno de vida, boludo. Vamos a cambiarnos de lugar. Porque no pasaba nada allá. Parece que solo había viejas del agua. Vamos a cambiarnos de lugar. Vamos a cambiarnos de lugar. Vamos a cambiarnos de lugar. Bueno, amigos de la pesca. Una de la tarde. Y nada. Ni un pique. Así que con el amigo Lema. ¿Qué pasó de manada, eh? Nos resionamos a perder. No sacamos nada ni una mojarra. Así que vamos a levantar. ¡Hasta la tarde, amigos! ¡Chau, chau! ¡Suscríbete!